Carolina Garza, coordinadora de información en Reynosa, tiene la información a detalle. Caro, buenos días. ¿Qué tal, Denise? Muy buenos días. Así es, como bien lo comentas. Bueno, un elemento de la policía estatal resultó herido durante la tarde del día de ayer en esta ciudad de Reynosa tras un enfrentamiento que terminó en la colonia Rodríguez. Fue poco después del mediodía cuando se mantenía esta alerta entre los ciudadanos por las detonaciones de arma de fuego en algunas zonas céntricas de este municipio. De acuerdo al reporte preliminar, civiles armados a bordo de una camioneta Kia habrían realizado la agresión contra los elementos de la Guardia Estatal desencadenando la persecución por calles de las colonias Lázaro Cárdenas y El Anhelo acudiendo en refuerzo a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se reportó durante la situación de riesgo que los criminales dejaron a su paso ponchallantas en el área de la refinería de Pemex y alrededores. Fue sobre la calle Herón Ramírez donde uno de los elementos terminó lesionado y fue trasladado por sus propios compañeros para recibir atención médica al Hospital General de Reynosa. Algunas corporaciones extendieron un operativo de búsqueda de los agresores sin que al menos hasta esta hora se pudiera informar de manera oficial sobre algún resultado positivo, alguna persona detenida o alguna acción de decomiso en consecuencia pues de este despliegue que fue muy evidente en horas de la tarde aquí en la ciudad de Reynosa, Denise. Pues lamentable que se sigan reportando este tipo de incidentes aunque afortunadamente no hay civiles lesionados pues si siguen las agresiones en contra de los elementos de la Policía Estatal a las apenas unos días hablábamos del fallecimiento de uno de ellos ahí mismo. Así es, Denise. Lamentablemente pues se siguen sumando estos daños en consecuencia de los enfrentamientos, las múltiples agresiones principalmente contra la Guardia Estatal que son quienes generalmente pues se ven en estos enfrentamientos afectados y por supuesto también como bien lo comentabas pues los daños a la ciudadanía. Bien, pues estaremos atentos de las estrategias que se siguen implementando en Tamaulipas para pues enfrentar los embates de la delincuencia. Gracias, Caro. Gracias, Denise. Muy buenos días.